¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí de nuevo con otro gameplay retro, esta vez le toca a Predator. Como ya sabéis estoy haciendo una serie de vídeos de juegos basados en películas, ¿no? Y bueno, eso que aparecía ahí era Schwarzenegger. A ver, Spectrum era limitado, pero tanto como eso, no sé, parece como una digitalización cutre, cutre. Y bueno, mira esta intro. Eso es la Tierra, aquello es la Luna y eso era un platillo volante. Bueno, de momento no se me está pareciendo a nada en la película, pero bueno, el logo es el logo, le faltan las rayitas de abajo. Pero oye, mira, la letra menos es igual, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a elegir Control. Y vale, aquí fijaos que bajan clones de Schwarzenegger. Dos, tres, cuatro. Bueno, el grafista ya habéis visto que es un crack. Le preguntaron, oye, tienes que dibujar Schwarzenegger, ¿cómo lo hacemos? Pues nada, le pongo la cabeza cuadrada. Bueno, ahí. Venga, aquí os voy a enseñar un truco, pero no lo voy a hacer bien, ¿vale? Que es, cuando estamos cerca del helicóptero, bajamos. Teníamos que haber bajado cuando estuviéramos mucho más cerca del helicóptero. Helicóptero. ¿Qué hubiera pasado? Que todos los enemigos nos hubieran salido arriba. Bueno, aquí vemos un punto de mira, pues como el de Predator, ¿no? Ya para meternos en historia, ¿no? Y bueno, hay dos barras de vida. La primera barra, la de arriba, es energía y la segunda son las vidas que te quedan. En vez de mostrarlo numéricamente, lo muestran con una barra. Este juego a veces tiene un fallo que aunque los enemigos no estén en línea tuya, ¿sabes? Y tú no le puedes dar. Ellos sí te pueden dar y te quitan vida, ¿no? ¿Por qué fallo? Me diréis, no, eso eres tú que no te has puesto bien. No. Hay enemigos que a la misma altura te dan y hay enemigos que a la misma altura no te dan. Comprobadísimo. Y bueno, estoy a punto de perder la primera vida. Aquí vamos a subir para arriba, ¿vale? Vale. Muy bien. Ahora nos vamos ahí abajo. La estrategia aquí, los enemigos vienen en grupo de tres. Por eso esperamos y como viene otra ametralladora de posición, subimos. Y no nos vamos a encontrar ninguno de frente, ¿vale? Ese es otro truquito. Ahora bajamos y seguimos cargando a los enemigos aquí. Muy bien. Vale. Pues aquí vamos a registrar el colega. Cogemos munición. Vale. Punto de mira. Y bueno, esto es más de lo mismo. ¿Veis? Ahí nos está quitando vida. Y bueno, no voy muy bien. Vale. Esta... ¡Ay, por Dios! El fallo se saltó. Bueno, esta es una de las partes más jodidas del juego. Hay que... Tirar una granada y saltar para esquivar el de ametralladora postada. Vale. Estamos muy justísimos de vida. Este juego a veces te lo pasas con la gorra y otras veces pues es difícil de narices, ¿no? También depende de los enemigos que te salgan por el camino. ¿Ves? Ese antes... Ese... Uno que iba antes a esa altura sí me dio. Y este no me ha quitado nada de vida. Vale. Pues venga. Uy, este me va a dar... No. ¿Ves? Vale. Pues... Mala noticia. Esta es mi última vida. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Vale. A ver, a ver, lo que queda es fácil. Si no me sale ningún enemigo en la línea alta... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me diréis... Oye, ¿y por qué no te pones un poco más arriba? En el proceso de irte arriba... Te han disparado. ¿Sabes? Como te mueves arriba y te disparan automáticamente. Uy. Bueno. Señores, me quedaba un punto de vida para terminar partida. Al pasar nivel nos renuevan vidas, ¿no? Por suerte. Y bueno, mira. Choache en negro, pero... Porque ha salido del barro, como en la peli. Vale. Cogemos esta radio. Que realmente no sé si es fundamental para pasarse el juego. En teoría sería para llamar para que te rescataran, pero... Es que al final del juego no viene nadie a rescatarte, ¿no? Vamos, no se ve. Bueno, pues aquí... Vamos a enfrentarnos a Predator por primera vez. Eso es Predator. No lo perdáis. Vale, pasamos de él. Y esto ya es... Camino solitario. Ahora nos irá apareciendo el Predator todo el tiempo. El cual vamos a disparar. Pues hacerle algo. Porque no nos lo podemos cargar con arma. No tenemos que cargar igual que en la película. Si la habéis visto, pues ya sabéis de qué hablo. Y si veis hasta el final del vídeo, pues os vaya como un spoiler. Vale. Muy bien. Vale. Ahí está Predator otra vez. Que cogemos y le disparamos por detrás de forma random. Hasta luego, primo. Bueno, este juego en Spectrum, cada vez que pasa bajo un nivel, era cargar cinta. Aquí, como estoy con el emulador, pasa inmediatamente. Habéis visto que las cargas están saliendo como, yo que sé, en décimas de segundo. Es que casi ni se está viendo lo de Stop Tape. Bueno, pues aquí estamos haciendo el paripé. Mira. Eso imagino yo que no habrá que censurarlo, ¿no? YouTube, no me censures. Bueno, gastamos la munición porque... Es que este colega ya se ha cargado todo. Bueno, y aquí viene... La clave. Vale. Aquí nos ponemos arriba del todo. Y vale. Y vamos a activar esto. ¿De acuerdo? Vale. Hay que subirlo arriba. Vale. Casi, casi, casi arriba del todo. A ver. Ahí. Uy, nos faltaba dos veces. ¡Pum! Pues ya está. Cuando llegas arriba del todo se cae el tronco. Ya veis, el Predator no nos ha hecho ni cosquillas. O sea, pues nada, esto parecerá... Pues vaya juego fácil, ¿no? Pues no, no era fácil. Esto, hay veces, vamos... No sé cuánto tiempo me llevé para pasar el juego. Porque no es buen juego. Y ya te lo digo, es muy random lo de aparecer los enemigos y tal y cual. Y bueno. Ahí tenemos al Monigote otra vez. Os lo digo, realmente se podrían hacer mejores gráficos en Spectrum. Oye, pero bueno. Y una musiquita que no se parece en nada a la original. Pero bueno, este juego es... Ya os digo, es una versión muy libre de Predator. Y nada, oye. Yo espero que os haya gustado. Que si os ha gustado de verdad, que os suscribáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!